Llora Corazón Déjeme llorar de amor, porque el amor que me entregaba, alegremente lo botaba, viendo sangrar su corazón sin compasión. Déjeme gritar que yo, soy hombre solo en mi camino, que me he labrado mi destino, que ya no tengo salvación. En cambio ella callaba sus penas, fue la flor que el rocío morregó. Ya es muy tarde, ya todo es quimera, soy el cauce que el viento secó. Hoy me debo resignar, tratando de desviar mi loco sentimiento. Dejo a la brisa y al mar, mi triste sollozar y mi arrepentimiento. Quisiera verla llegar, sonreída como en otro tiempo, ciñéndole su fajo negro, su cinturita de cristal. No puedo más, siento su mano llegar, acorazándome en mi pecho. Siento su corazón tan tierno, vaya que triste realidad. Me torturo con tanto recuerdo, me enajen a sentirla callar. Ay amigo, denme su consejo, hoy que lloro, déjeme llorar. Y este sentimiento es para el pueblo más digno del mundo, el Carmen de Magdalena. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!